Bueno, pues salmos a llevar a un caballero, ¿no? Para variar. Y vamos a dar paso a Miguel Laporte. Hoy te lo he traído y todo. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. ¿Qué nos interpretas? ¿Qué nos deleitas hoy? Hoy voy a cantar con Olobeses, Alejandro Fernández. Perfecto. Pues todo tuyo. Muchas gracias. Olobeses, Alejandro Fernández. Anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal. Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así. Pues yo nunca beso como a mí, pero no lo tires como a mí, no lo acarices nunca así. Por tu bien lo digo porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal es gracias que estoy loco por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida se te olvida. Pero vida se te olvida que eres mía y tu partida solo es parte de mi vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal. Que estás en tu derecho y que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropides por ahí. Pero no lo mires como a mí, no lo acarices nunca así. Por tu bien lo digo porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Pero no lo desees, nunca lo acarices como a mí, por tu bien lo digo porque si lo haces. Te vas a acordar de mí.